Hoy la Presidenta mantuvo un largo encuentro con los 18 principales grupos inversores de los Emiratos, algunos de ellos ya están en la Argentina, especialmente en el tema de turismo, de puertos, pero muchos otros vinieron en búsqueda de algún tipo de información más precisa, especialmente de conocer a la Presidenta, de poder intercambiar con ella distintas opiniones sobre el mundo económico que vive tanto América del Sur como el mundo árabe. Así que fue una reunión, podríamos decir, extensa porque la Presidenta abarcó todos los temas, todas las áreas en donde hay posibilidades de inversión en la Argentina, desde infraestructura, energía, se habló mucho del tema energía, la necesidad que tiene la Argentina de seguir produciendo energía para mantener un ritmo de crecimiento como el que está teniendo nuestro país en los últimos 10 años, y también biocombustible, explicó el tema de la bioenergía, el tema de todo el desarrollo que hicimos científico, el regreso de los científicos a la Argentina, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se habló de minería, o sea, el mundo está yendo hacia el desarrollo de nuevos minerales, o sea, la necesidad del desarrollo de estos nuevos minerales como el litio, por ejemplo, para la fabricación de baterías. Así que hubo un concierto de interés en el tema de la República Argentina, dado que Emiratos Árabes tiene, por ahora, muy poca inversión en esa zona, o sea, en la zona de América del Sur, en la zona del Mercosur. Con lo cual, creemos que esta ha sido la primera visita de un Presidente argentino a Emiratos, y creo que vamos a seguir trabajando, como dijo la Presidenta, el Gobierno de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes, va a enviar una delegación oficial a la Argentina, encabezada por una ministra, para estudiar las diferentes posibilidades de interacción entre el gobierno argentino y el gobierno de los Emiratos, así como ya lo hicimos en energía y en agricultura, en otras áreas, y a su vez, el principal fondo de inversión de este Emirato, que es el fondo de Abu Dhabi, específicamente, va a mandar también analistas financieros y económicos para ver cuáles son las áreas en las cuales ellos podrían tener más interés en invertir. Manifestaron dos tipos de interés, tanto en asociaciones con argentinos, con grupos empresariales argentinos, especialmente para el desarrollo agrícola y la producción de alimentos, y también la posibilidad de hacer asociaciones de Estado a Estado, ¿no es cierto?, o sea, el Estado argentino o el Estado emiratí, y que ellos podrían entrar como inversores en lo que llaman joint ventures. Por lo tanto, en temas nucleares ya hemos firmado un acuerdo de desarrollo tecnológico con ellos, y en el tema de seguridad alimentaria, hemos firmado un compromiso también de cooperar con Emiratos para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo árabe, ¿no es cierto? Así que en esas dos áreas ya estábamos trabajando y hoy se concretaron los acuerdos, ahora lo que estamos viendo son distintas posibilidades de inversión en el área, ya le digo, de desarrollo energético, biocombustibles, en todo el tema científico, y también minerales e infraestructura. Es el segundo mercado que tiene la Argentina en el sudeste asiático, después de China, con lo cual es un mercado para nosotros interesante, que tiene una gran capacidad de expandirse, hay 240 millones de habitantes en esa zona del mundo, también ahí la seguridad alimentaria es uno de los temas importantes, pero además se da la situación que con Indonesia tenemos una relación muy intensa, de trabajo en el grupo del G20 y también en la OMC, donde tenemos posiciones muy similares, con lo cual al margen de hablar sobre distintos aspectos comerciales, digamos, de esta gira, también va a haber muchos aspectos políticos y económicos, dado estos grupos, yo le digo, donde tenemos afinidad en el G20 y en la OMC, así como también en el tema de la descolonización, o sea, Indonesia es un país que ha apoyado históricamente a la Argentina en su reclamo por las Malvinas y ese es uno de los temas que vamos a dialogar con ellos.